No me arrobes más Nancy Pasos Este espacio es postmoderno Este cuadro pertenece al artista plástico Horacio G Hoy les voy a presentar esta obra que él realizó hace unos años Que lo titulo Time Time ¿Qué hizo él aquí? Él aquí realizó una máquina del tiempo Un aparato En un escenario Muy mazónico Illuminati Símbolos Illuminati De los mazones New World Order Nuevo orden mundial El compás La escuadra Y la G del Dios Illuminati Gadú Que quiere decir el gran arquitecto del universo También significan los Las personas que cuidan En su religión, en esta secta Perteneciente a los ángeles caídos A Sabel sabemos que es un demonio que pertenece a los ángeles caídos Gadú También lo traducen como Gad, como Dios ¿Qué vemos aquí? Aquí hay caras Caras que observan 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 este hecho Este momento Este momento justo donde Donde Esta máquina del tiempo Esta máquina del tiempo Que se dice Que la creó el Vaticano Conjuntamente con los Illuminati Observa todo Porque este aquí El ojo Que lo observa todo El fuego La llama El fuego La llama eterna Los rayos La iluminación Illuminati Iluminados Y las caras Fíjense Estos perfiles Siniestros Esto está En un plano Bidireccional Es decir Está No tiene sombras O apenas Unas sombras Está Muy plano Lo realizó a propósito Así Sin sombras No está En tercera dimensión Está en 2D En 2D Lo hizo Lo hizo en 2D Es terrible señores Esto es terrible A mi me No se Me da una cosa Una cosa Que no les puedo explicar Lo que me Lo que me hace esto Esto me No se Me trastorna La cabeza Me trastorna Como Como juega Con nuestras mentes Todo el tiempo Es terrible señores Esto es terrible No puede ser Que esté jugando así No puede ser ¿Por qué me hacen acá? Me ponen acá Para explicar esto No puede ser señores Esto Yo no lo soporto No, no, no Me voy Me voy Me voy